Ahí te traen a Sebastián Síganme las buenas que vamos a entrar a detrás de la cámara de todo lo que pasa todo lo que realmente es los premios tabi novelas, no se lo pierdan pero cuidado me pisas pues espero que nos la pasemos muy bien espero que nos tengan muy entretenidos y podamos saludar mucho a los compañeros y pasarla divertido y ya Gracias chicos, gracias O sea, lo más bonito que he tenido en mi vida Caminar del piso hasta acá es Dale, dale, dale Cuando quieran, yo estoy lista Ay, gracias Estas fotos en Instagram de que la pasas muy bien por acá Sí, sí, es un gran país Un gran país Gracias ¿Nos puedes tomar esta foto por favor? A ver Vamos a ver Les presento a mi hermano menor Ay, Jessica, cállese Las mujeres me lo van a agradecer Es un peligro de verdad Me gustan los grandes Pero venta que sea a cuatro días en mi año Porque puede ser Gracias 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 Gracias